Círculo Rojo Grande La nueva era de Doctor Who promete devolvernos el entusiasmo con el espectacular tráiler de los especiales del 60 aniversario Colisión. El 23 de noviembre de 1963, la televisión BBC emitía el primer episodio de Doctor Who. 60 años después y tras etapas muy diferentes, el viajero del espacio-tiempo favorito de todos tendrá tres episodios especiales para celebrar su 60º aniversario, y las cosas no podrían pintar mejor. Y es que BBC ha lanzado un nuevo tráiler de los especiales del 60 aniversario de Doctor Who, que inaugurarán la segunda etapa de Russell T. Davis al frente de las aventuras del gallifrellano y lo hace a golpe de nostalgia, con la esperada reunión del protagonista encarnado por David Tennant con una de sus míticas Campanians, la dona noble de Catherine Tate. 14 y noble. Así, la extraña reencarnación, del Doctor en 10, aunque ahora es 14, pondrá en grave peligro a Noble, quien ha vivido todos estos años sin conocer su pasado a bordo de la TARDIS. Pronto llegará una gran amenaza, la del Toymaker, el juguetero, antiquísimo villano del Doctor, viene de la temporada 3 de la serie antigua, interpretado en esta ocasión por Neil Patrick Harris. También, como bien adelanta este tráiler, veremos en estos especiales a Jasmine Finney como otra Rose, Jacqueline King como Sylvia, madre de Donna, Carl Cahalins como Sam, el marido, Ruth Maidly como Sir Leian, Gemma Redgrave como Kate Letbridge-Stewart, jefa de Unity y a Neurin Barnard como Roger A.P. William. Por último, Guti Gatva hará su aparición como 15. Estos especiales se emitirán en Reino Unido en algún momento de noviembre de 2023, imaginamos que alrededor del 23 de ese mes. Aquí en España es de esperar que se vean en Disney y tras el acuerdo de distribución global.